¿Quieres que una persona te busque, regrese a ti, porque se alejó de ti, te peleaste con él? Yo te enseño el día de hoy cómo hacerlo. Secreto de bruja y es bien sencillo, simplemente ocupas un vaso de vidrio. Vas a agarrar tu vasito y le vas a decir 11 veces, 11 veces, recuerden que el 11 es un número maestro, aquí así. Fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Después de hacer esto, vas a voltear el vaso y lo vas a poner en esta posición, en algún lugar, sin que se salga el aire. Tiene que ser en un lugar donde esté totalmente cerrado. Como la energía de ahí no se va a poder mover y la energía está en constante movimiento, esto va a hacer que esa personita regrese a buscarte rapidísimo. Recuerda hacerlo con mucha intención y con muchísima fe. Para más tips, más lecturas, más consejos y más secretos de bruja, no olvides seguirme. Gracias. Gracias. Gracias.